Pero mierda, creo que tengo... Uff, espera un segundito. Esto se llama stream de... ...del Delta Force. Sí. Stream de... No entro, por eso lo puedo abrir yo desde aquí. Se me acaba... A ver... Ah, sí. Yo tampoco... Ah, bueno, sí. Ya, hasta la va con parte. Y todo. Por eso era amarillo. Tiene que haber puesto el mismo color. Sí. Tiene que ser la hostia esa. Aquí me dan la opción. No me quieren dar la opción. No pasa nada, chupe. Hay que darle ventaja. No, no, no. No. No, no, no. ¿Qué pasa? Le quité oro, ¿no? No, tengo 100. Ah, me quitó comida. Sí, ¿no? No. Necesario, tío. Tengo que tener intereses. Tengo que tener riese, tío. Tengo que tener riese, tío. Porque iba a... Tengo que tener riese, tío. Tengo que tener riese, tío. Puro que iba a bajar, así. Se habrá confundido igual. Alguna de la pasa conmigo también. Me han preguntado, ¿te quito comida? Sí. Menudo. Seguro no podía picar la de oro. No me la conozco. A la idea no puedo ver si han terminado los otros o no. No sé, no entro. Yo creo que no me ha quitado nada. Tenía 8 en el castillo y habían salido 2, 10. No me ha quitado nada. No, no. Nada, lo que te digo. Si... Cuando haces feudal... No es a full, tienes que tener 20 de comida. No sé. Pero qué raro. No sé. Ni puta idea. Venga, vale. Igual tenemos un bug comida de más. Pero yo creo que coge primero sus recursos. Antes que los míos. Los míos los coge cuando se agotan los suyos. Es lo que lo he dicho yo. Dime, díselo a Helico. Helico. Estás a 30 segundos en no formar parte de esta grabación. No, no. No vamos a la grabación. Vamos a ver. ¿Otra vez tú, Dalí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Tú eres el fuerte, creo. Sí, yo soy el fuerte. Sí. Tú eres el... el Dangerous. ¿No estaréis conspirando contra mí? ¿No estaréis conspirando contra mí? Yo creo que ya sé lo que va a hacer. Perdón. Estoy casi convencido. Vale, a ver. Solo dime lo que... No te voy a decir ni si ni no. Solo para saber lo que piensas. Se va a quedar en base con esos tres torres y... Mientras se defiende de uno, va a ayudarte a ti a petarme. O algo así. Vale. Estoy súper convincidísimo. Ahora dime tú, ¿sí o no? No. No. O sea, no que no te lo diga, sino que no. No es eso. Pero... No, no. ¿Cómo que tienes aquí a uno? ¿Y si hay yo? ¿Un enemigo? No, en plan... ¡No! O me sobraba mucha madera, quería decir, o... O me faltan campesinos. Estaba uno perdido por ahí. Bien, empezamos bien. Entonces... Tampoco te crees. ¿Qué va para allá? ¿Qué toco? Joder, tío. Estamos. Sí. De la cual. Hostia. Esto me va a... ¡Hola, verba! Hostia, pues empezamos bien. No me entra al almacén por ningún lado. Pues a mí me entra bien. Y el almacén, también. La verdad es que era bastante obvio, tío. Ya. Los tres mineros, tío, al tiempo. A ver cómo trabajan, ¿eh? Qué gusto. Esto parece la URSS. Tengo que talar dos árboles, tío, antes de poder meterlo. Es que no lo he visto, macho. Hubiera... Quitar el cultivo este. No lo hubiera puesto. Sí, quitado. No hubiese puesto. Son dinámicos. Nos va a caer... Anal, ¿eh? Sí, interracial. ¿Eh? Interracial. Interracial, ¿no? Si fuese con Tole, sí. Que creo que es otro país. Bueno, en madera tengo mogollón, eso sí. ¿Y de comidinha, qué tal? Como el culo. Como el as. Ya. Ya no puede tocar una de oro rapidito. Nada más explorar, porque si no. Hostia, las casas. Me cago en la hostia. Pues sí que lo ha liado, tío. ¿De qué? ¿De 31? Sí. La que pasa de 41. Hostia, las investigaciones, tío. 500 de oro aquí y ellos que hacen ropa. ¿Cómo que 500 de oro? ¿Cómo que rotación? Ah, rotación, claro. Vale, ya está. O sea, que vamos parecido, ¿no? De asquerosos. Se lo pasa, sí. Bien, la de oro cerca, menos mal. Puedo recuperarme, eso sí. Tío. 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 Sí, yo tengo a lo cerca también. Dentro de las liadas, no es tan liada. Voy a meter ya. Suelo meter un cultivo de más, pero creo que voy a meter dos temas esta vez. Voy a meter la lección. Creo que te he visto. Voy a picar ya las minas. Estoy demasiado loco. Voy a picar las minas. Buenas exploraciones, Obelieco. En fila recta. ¿Qué has dicho? Obelieco que está explorando en fila recta. Sí. En línea recta, quieres decir. En línea recta. ¿Qué coño he dicho, tío? En fila recta. Hostia, con un problema ya, ¿eh? Hostia. No pasa nada. Paco. ¿De quién lo iba a decir, Alberto? Tú con doña. Está bien, el tío. Pues sitio. Lo coincidido. Espérate, mi. ¿Quién lo iba a decir? Lo de la línea recta. Sí, tiene un riso. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ejad que mal sitio para las francas tío, soy tonto No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te voy a ir por ahí. Lo siento por ti. Pero esto me acaba de jalar la partida, prácticamente. ¿Y qué? El irte por ahí. No te voy a ir por ahí. No te voy a ir por ahí. Es que me cago en ti, Tony, eh. ¿Qué pasa? Te me has jodido con esa mierda de irte por ahí. Zerdaken, tío. La última vez que hago esto, tío. Era una vaca. Ay, Tony, Tony. Qué decir de esto. ¿Sabes qué? Esto que has hecho, ¿sabes lo que es, no? ¿Qué he hecho? Hacerme dar toda la puta vuelta, perdiendo todo el ejército sin poder ir con catas y que el otro me ataque mientras ¿Tú lo sabes? Yo no sé nada, ni siquiera que haya pecado, ¿sabes? No sé nada, ni siquiera que haya pecado. ¡Gracias! ¡Gracias! No, tío, ¿en serio me vas a petar la madera? La p*** de madera Chope, tío Mueve o no Si tengo gas, lo puedo retirar Ya La torre hasta puede perder la p*** madera de los ataques Mirad No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Está, aún así está en su ciudad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 No sé si me salgas tantísimo por cien. ¿Tantísimo qué? Cuidación. Mucho lo que tenemos. Es lo único. ¿Hm? Es lo único. ¿Por qué no tenéis... ¿Por qué no tenéis? Lo único. Porque lo único que podemos hacer. Me encanta poder hacer. Más cien posible. ¿Por qué no tenéis? ¿Por qué no tenéis? ¿Por qué? ¿Por qué no tenéis? ¿Por qué no tenéis? ¿Por qué? ¿Por qué no tenéis? Ahora sí, vamos. No, no hay nada. No entiendo que ahora no hay nada. No. 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 Estoy siendo rodeado y bloqueado por Tricón. ¿De qué me choco? De todas, también. El Lardo no sube. Bueno, falta el brazo. ¿Tiene el Kuro aquí encima? De hecho, pues tenía cinco caballitos nada más en esa mina de abajo. Tenía que llevarla en perna. Sí, bueno, dejarse todo el choco, ¿eh? El bálico nada. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Sí, bueno. Sí, bueno.